Una vez hicimos un trío entre yo... ¡No! ¡No, abuelo! ¡No, abuelo! ¿Con quién, abuelo? ¿Hiciste un trío con quién, abuelo? A Don Kemil Janvay con mi compañero Alexa, boludo. ¿Con quién hicieron, abuelo, con él? Una vez hablamos... Yo, Don Kemil Janvay, Hacen Salperati, Hacen Finaplá. Yo vio a abuelo más el promo. Bueno, arranca, arranca, arranca para la presentación. ¡Presentación, representación! Para los más chicos, para los más grandes, para todos los paraguayos del mundo, va la música de Don Kemil Janvay, paraguayos de E.T. y suena Arecó Patropuñá. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Ema! Viva, 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 viva. ¡Viva! La blanca y abuco, la trigueña y pideza ahí, la ruia que ha tocado el fifí, por la bucarta y abuco. ¡Viva, viva, viva! Hay cosas que va a ir ahí, ni un momento en la puta veí, oga guapa en la nieve, para embocer el dejo. ¡Viva! Conte a la caracú, la gente veí, a la bebé, ¡En vivo que mi chapay en tercer tiempo! 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 ¡En vivo que mi chapay! ¡En vivo que mi chapay en tercer tiempo! ¡En vivo que mi chapay en tercer tiempo! ¡En vivo que mi chapay en tercer tiempo! ¡Adiós!